Hola mi gente linda, como estan? Bienvenidos una vez mas al canal, muchisimas gracias por estar aqui Y nada, mi nombre es Susana Gonzales, desde ya te invito a que te suscribas en esa cajita roja que tienes ahi debajo Y me sigas en todas mis redes sociales El video de hoy va a ser un unboxing pequeñito con una propuesta de maquillaje bien simple de la marca Stila Ellos tienen el numero uno en ventas en lo que son eye shadows, liquidos, osea en crema, bien faciles de aplicar Vienen con una presentacion que me encanta, porque es muy practica Y a veces el maquillaje se nos complica muchisimo con todo esto de las distintas brochas Que no sabemos como utilizarlas, ni como vamos a aplicarnos el eye shadow correctamente Ni cual es para detalles, ni cual es para el cut crease, y son muchas cosas Bueno pues Stila, trae una propuesta para una mujer ocupada, una mujer que este bien en lo que es el ajetreo de la vida cotidiana O simplemente una mujer simple, que no quiere complicarse tanto, ni tener todas las brochas que necesitamos de maquillaje Ellos nos traen esta propuesta que pareciera como un labial Y la verdad que me parece muy practico Hay muchisimos dias en los que yo no tengo tiempo, porque prefiero no sacrificar un minuto de dormir Y dormir mas que levantarme temprano a comenzar a difuminar toda mi sombra, etc, etc Todas sabemos lo duro que es, y me parece que esto es excelente, me parece que esta propuesta de Stila Es justo lo que necesitamos para esos dias que tenemos de vagancia Y bueno nada, sin mas comencemos con este pequeño tutorial, espero lo disfruten No olvides darle manitas arriba si te gusta, y bueno pues si no te gusta darle manitas abajo Esto es un pais libre y tu puedes hacer lo que quieras, y yo estoy aqui para complacerte y ayudarte Besos los quiero, no olvides suscribirte y nos vemos en la proxima Para los que llevan ya un tiempecito viéndome en el canal, saben que yo siempre me he aplicado la base con el Beauty Blender Desde que recibí este regalo de mi esposo, estas brochas Iconic London Pues he descubierto un mundo nuevo de maravilla y rapidez, y me cambié para esto Me cambié para esto señores, asi es la vida Como siempre comenzamos poniéndonos el primer, es muy importante Yo les puse el otro dia una foto de un video que encontre aca De como hacks de maquillaje, y era una naranja Y tenia con primer y sin primer, la diferencia era abismal Asi que siempre vamos a aplicar el primer en las zonas nuestras que mayor se resecan Que tienden pues a cuartearse con mayor facilidad durante el dia Y el primer no se aplica solamente con movimientos circulares Es mas bien como dando pequeños golpecitos para que penetre y la piel lo reciba rapidamente Ya yo tengo tambien aplicado mi humectante Y vamos a tratar de hacer esto lo mas rapido posible Porque la propuesta es un maquillaje simple y rapido Yo estoy utilizando la base de Kat Von D Es esta que ellos tienen para cubrir tatuajes La verdad que a mi me gusta que la base sea un full coverage No me gusta que quede como con vetas que se pueda ver mi piel Es un gusto personal Tu puedes utilizar una mas simple o crear un BB cream Que seria tomar un poco de tu base y poner un poco de crema humectante y listo Comenzamos a aplicar Y se me metio un pelo ahi Son cosas que paso Y si el pelo ahi Ok ya lo quitamos Ya se fue el camino Con este tipo de bases que son tan fuertes Es muy importante que nos movamos con rapidez Porque tienden a secarse enseguida Y si no las movemos bien pues se van a secar mal Y van a lucir muy mal Aquí como pueden ver Como eche menos esta quedando mal Eso lo vamos a arreglar enseguida Y poco a poco vamos a ir dándole el cuerpo que lleva Me pongo un poquito mas por aca Ok Y nada pues queria decirles que Muchisimas gracias por todos los que se han suscrito Todos los que le han dado like a mi pagina de facebook Y me han comenzado a seguir en instagram La verdad que no les voy a fallar Voy a estar subiendo un video todas las semanas Es muy importante para mi Y como siempre les digo El canal Ustedes son muy importantes para mi Y esto de verdad que Lo disfruto y me gusta muchisimo Y me voy a mantener haciendoles sorteos Pronto ya les traigo uno Solo tenganme paciencia Cada vez que pueda voy a hacerlo Me encanta que esten felices Oh un detalle Yo sigo una pagina en instagram Que se llama mondo lashes Ellas tienen unas pestañas postizas Postizas muy buenas Y con un precio muy económico Ella va a ser pronto un giveaway Asi que les recomiendo que vayan a seguirla Para que se mantengan al tanto Ok ya esto por aca esta listo Y vamos a continuar Que es lo que suelo hacer después de esto Puedes ponerme mi concealer Concealer que yo utilizo Puedes ponerme mi concealer Si escuchan algún ruido extraño Es la silla Y bueno pues Ya ustedes saben que el concealer que yo utilizo Es el de Tartar Y vamos allá a ponerlo Primero ya voy a dar como unos golpecitos Para que penetre Y después pues Todas las partes con las que no pude acceder Con esa brocha Porque es grande Vamos a utilizar la brocha de concealer Para que quede bien Vamos a cogerla enseguida Las esquinitas aquí de la nariz Que siempre se Cuando avanza el día Se pone tan feo Y bueno ya por esta parte Estamos listos Ya tenemos puesta nuestra base Nuestro concealer Maquillaje suavecito Yo sé que para muchos Sigue siendo heavy Para mi esto es el día a día Y vamos a aplicarnos Nuestro polvo Tras lucido El que yo utilizo Ya lo saben Es el de Laura Mercier Y bueno pues Es muy importante Para evitar el creasing En esa zona De la parte de abajo del ojo Y evitar que se nos parte Y se nos ponga feo el maquillaje A medida que avanza el día Usamente en mi día a día Yo no me suelo poner mucho De este polvo Y me gusta siempre En las líneas de expresión Ponerlo para que se cocine Ese maquillaje Porque Yo tengo por ejemplo Esta parte de acá Es como una línea ahí Y a medida que avanza el día Cuando no uso el baking powder Se me pone feísima la base ahí Y seguimos Y bueno pues ahora Nos hacemos las cejas Yo me bajo las cejas Bien simple Como las tengo bien gruesas Pues no utilizo El lápiz de Benefit Cosmetics Ni nada de esas cosas No porque no los recomiende Simplemente porque yo Lo hago más simple Utilizo una sombra negra Y relleno pues Todos los huequitos De mis cejas Y listo No me gusta que queden Tampoco muy Exageradas Depende en maquillaje Y ahora vamos a comenzar Con la parte importante De este video Que es el look de la sombra Y siempre 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 Yo lo sello Porque Detesto Cuando Cuando no he sellado Mi párpado Y ha avanzado el día Por ejemplo Estoy Todo el día Fuera de la casa Etcétera Se me Cuartea El concealer Y se ve muy mal Muy mal Una vez Ya están Una vez ya estando En esta parte Pues Tenemos nuestras cejas hechas Tenemos nuestra base El concealer aplicado Vamos a hacer el look Del ojo Vamos a hacer el look Del ojo Que va a ser Con nuestra nueva amiga Que es este producto Acá de Stila Y bueno Una vez terminado Este paso Terminamos con nuestro rostro Y listo Miren que bonito es Esta que yo les hice Se llama Ya les dije Creo Se llama Hezabel Miren que bonito Me gusta Me gusta mucho Y se abra Como si fuera Un labial Y ahí está Para aplicarlo Y ahí está Ok Vamos allá Yo voy a seguir La forma De Mi párpado Móvil Y un poquito Por encima Bien fácil Bien simple Miren que belleza Miren que cosa Vamos para el otro ojo Ojo Siguiendo ahí Siguiendo ahí Como la amendrita De nuestro ojo Todo lo que es El papadomoy Bueno Como quieras Inspirarte Si quieres hacerlo Más hacia arriba O Todo así Hacia afuera Yo lo quise hacer Así Bien simple Me parece Súper lindo Este color Voila Estamos listos Por acá Y vamos a continuar Con el ojo Ok Yo quiero que sean Parte de esto Llevo una hora Tratando de abrir Este lápiz De NYX Delineador De ojos blancos Para hacernos El ojo Más grande No parece Que estamos Dormidas Una vez que Terminemos Con este lápiz Para darle Como Profundidad Al ojo Sé que ahora Nos vemos mal Pero esto Va a ir cogiendo Caminos Y va a ir Acomodándose No se asusten No quiero que se asusten Ahora vamos a Echar un poquitico De sombra Ahí debajo Para hacer Un smoky look Con unos zonas Que se parezcan Pues A esta sombra Que utilizamos De estilo Que se asusten Que se asusten Gracias. Usualmente yo aplicaría el contorno pues con la brocha que lo define más en este caso como es un look más suave más como natural lo voy a hacer con la brocha más suelta. Y aquí arriba así. Y aquí arriba así. Y aquí arriba así. ¿Vieron que fácil es este make up? Súper fácil de aplicar, súper fácil de hacer, lleva poquito tiempo. Y aquí arriba así. 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 Ahora nos ponemos un poquito de blush. En este caso voy a estar usando un tono melocotón de la paleta de Tartar. Para mantenernos con ese shimmery look. Y aquí arriba así. Ahora nos ponemos un poquito de iluminador. Y listas. No faltan los labios. Y completica. Y completica. Glow baby, glow. Glow baby, glow. Glow baby, glow. Glow baby, glow baby, glows muy fresco. Soyo bella sin esfuerzo y nadie sabe en realidado lo que me ha tomado llegar a todo. Pero Esa sería La idea de este make up Una piel lisa Llena de brillo Todo gloto Cacheticos rosados Y labios naturales En este caso vamos a utilizar Mi tono favorito de MAC Que se llama Brick Dust Y es la nueva formula De la que les hablé en un video pasado Que ellos sacaron Que es una formula humectante Que se mantiene en los labios hidratados Y saludables Este es mi día a día Y nada pues con esto terminamos el video Espero que les haya gustado esta propuesta De maquillaje bien simple Bien fácil de hacer La idea es que buscamos naturales Y con una piel bien glow Bien brillante, saludable Con los cacheticos rosados Y esas cosas así bien femeninas Y bonitas que se ven Y mis pensamientos finales Sobre la sombra líquida de Stila Pues no en vano Son el número uno en ventas Yo estoy enamoradísima De este producto Va a comenzar a ser parte Fundamental de mi maquillaje diario Y bienvenido a mi vida Espero lo hayan disfrutado Espero les haya servido Y bueno pues si quieren Pueden ir y comprárselo Y probarlo Y verán lo ideal que es Me voy a acercar para que vean Lo bello que queda este tono metalizado Miren que belleza Sin esfuerzo Divinas Las quiero muchísimo Espero nos veamos en la próxima semana Y nada pues Aquí seguimos Dándolo duro Y con mucho amor para ustedes Mi gente linda Bye Bye